Música Muy buenas noches compañeros, mi nombre es Michael, soy alcohólico Les agradezco mucho al grupo expreso de las 7 por extender la invitación Les ofrezco una disculpa por el tiempo Está hasta la madre del tráfico Salí desde las 5 y media de la tarde y apenas voy llegando, vengo de Plan Iscali Cerraron el metro y me tuve que bajar padrino, no sé andar aquí cabrón Y pues ahora sé que como la película de Lidia María me subió el primer pinche camión que pasó Y le dije vas para allá, sí para allá voy, pues vamos chinga a su madre como pinche borracho padrino Y pues aquí andamos, no Este, se me invita con el tema de unidad Es el legado compañeros de Bill W que a mí más me ha llenado padrino Que es el legado que a mí más me ha gustado Prodealcohólicos Anónimos Me siento en casa, sé que estoy en casa Son sección México Yo nací en un grupo tradicional, se llama 11 de Abril Está en el área norponiente Iscali Este, pertenecemos al cuarto distrito De sección México también Yo no llegué en el movimiento, yo llegué muchos años después padrino Pero me tocó un padrino que es ahijado de Del padrino Santana De Funciono López De este Rafael Santos Borja Y él me contó todo el movimiento de la separación de central México y De central mexicana y sección México Me explicaron por qué no debo de comprar literatura central mexicana Y por qué debo de apoyar a esta revista Dimensión Y por qué no Plenitud Y que de preferencia compra la folletería de nuestra conferencia De los servicios generales de sección México Compran la que es necesaria Vamos a fotocopiarla Ustedes conocen el desmadre que hizo el alemán Mateo Ahí por la cuarta, quinta convención Y toda esa historia me la contó mi padrino De que duplicó los doce pasos y lo demandaron Toda esa historia me la contó mi padrino Estuve en esa conferencia donde le dicen a Mateo Alguien que le regrese su cartera a Mateo Se la acaban de robar Entonces le estaban aventando terapia, ¿verdad? Últimamente, compañeros He roto mi anonimato Andando en las redes sociales En Youtube Sabiendo que estoy rompiendo la onceava tradición Sabiendo que tengo que tener mucho cuidado Por las pendejadas que hablo en una tribuna Padrino porque Se confunde mucho El día de hoy A la juventud O la gente que se va acercando A alcohólicos anónimos Y tampoco soy el enderezador De pendejadas O sea, yo no ando corrigiendo Las cosas que hicieran mal Otros güeyes Pues es su pedo, ¿no? Lo chingón de alcohólicos anónimos Es conocer las cosas Por sus opuestos Como nos lo explica Nuestro despertar espiritual Si fuéramos entes Sin mente Sin estos defectos de carácter Sin estos instintos Que son dones que Dios nos dio Güey Pues no podríamos distinguir La pinche maldad De la bondad Güey, ¿no? El perdón Del pinche odio Entonces Pues el opuesto Del día de hoy De los grupos alcohólicos anónimos Pues es quizá La desinformación O como entienden El programa En otros lugares O en otras corrientes O en otras Fraternidades Etcétera Pero mi trabajo, padrino Sería yo muy pretencioso Pensar que yo, Michael, güey Voy a enderezar O corregir las cosas Que en otros lugares Están haciendo Y que está fuera del principio Como nosotros lo sabemos Porque yo me atrevo A hablar así Porque estoy en un grupo Tradicional ¿Sí es tradicional? Sí, sí, sí Y es un grupo de peso Ideal Yo lo sé Porque se siente, padrino Cuando entras a un grupo De muchos años Se siente una calma Se siente experiencia Huele a hígado Madreado Piso de los años 70 Padrino Se conservan Los cuadros Este, viejos Y etcétera Bueno, aquí sí Ya los cambiaron Hicieron su buena Junta de trabajo Y decidieron Que se tenían que cambiar Ya los póster Y todo ese pedo La vitrina nueva La literatura nueva ¿No? Hay cosas que no me gustan De la literatura El día de hoy Por ejemplo Middleton ya se llama Villa qué? Villa Villa nueva Una pendejada así ¿Y cuántos grupos hay Que se llaman Middleton En base a la segunda tradición? Porque ya ven que En Central Pues son idealistas En bancarrota Ya no saben Qué hacer con tanto Puto dinero Y dicen Pues vamos a cambiar La literatura Ya que no nos funcionó Hay que modificarla Estoy en sección México ¿Verdad? No se puta nadie Vamos a crear controversia Me siento en casa Padrino Sé que muchos de ustedes He rozado mi hombro Andando en las convenciones En los foros regionales En los congresos Sé que con varios de ustedes Yo ya me encontré ahí Estacionando un coche Sacando las fotos En la octava convención Ahí con la señora esa Que traía sus penachos Y todo Yo se me acerqué A sacarme foto con ella Entonces Pues yo no ando Tratando de enderezar Las cosas que otros güeyes Pues han hecho Distinto a lo tradicional Yo lo único que quiero Y mi única intención Al momento de romper Mi anonimato compañeros Es tratar de dar Una buena información Y quizá algunos de ustedes Dirán Estás convirtiendo La desobediencia En virtud Hijo de tu puta madre Ingobernable Hijo del caos No te puedes conformar Con las pinches Sencillas reglas De la humanidad A huevos Y en contra Y esa es terapia Para mí Obviamente padrino Porque mi padrino Pues siendo un señor Tradicional De más de 25 De 25 años Obviamente que no está De acuerdo con esto Pero no le quedó De otra más que decirme Por lo menos Da un buen mensaje Michael Porque lo pinche Peligroso de esto Como dice La onceava tradición Es que te vean borracho Hijo de tu puta madre Como tanto pendejo Ahí andan Bueno ya está En el pinche cinismo Que ya suben A compartir pedos Cabrón Ya está en tu pinche Cinismo Que terminan Los compartimientos Y se ponen A fumar mota Fuera de los grupos Pero eso no es Mi pedo A mí eso me vale El pedo El pedo Es que ahí anda Tanto pendejo Pensando que así Es doble A Porque de verdad Que se llega a pensar Que así es doble A Porque yo traigo Esa experiencia Mi padre militaba Yo vivía En la Progreso Nacional Militaba ahí En el grupo Que está sobre De la 28 y 100 metros No me acuerdo ahorita Cómo se llama Ese grupo Llegó a ir ocasionalmente Y mira compañero Te estoy hablando De hace más De 25 o 30 años Y llegaba a la casa Después de la junta Tal vez nos alcanzaba Despiertos O al día siguiente Y nos terapeaba Porque la pinche vida Es de poca madre Y yo lo escuchaba Compañeros Y me encantaba Escuchar a mi padre Cuando regresaba De Alcohólicos Arónimos Yo no sabía Qué pedo con esto Yo era un niño Pero me gustaban Las cosas que decía O sea Desde cuándo Tenía ya impacto Sobre de mí Porque obviamente Venía a repetir Todo lo que les escuchaba A ustedes Y me gustaba Escucharlo Era atractivo Escucharlo hablar Pero a los 8 días Andaba a pedo Wey Iba al grupo Y se iba a beber Iba al grupo Y se iba a beber Como tanto pendejo Que hay en Alcohólicos Arónimos Y le dan tantas pinches Cuentas a la puerta Entran, salen Entran, salen Entran, salen Padrino Que me marean Me empedan Entonces Yo pensé Que así era Alcohólicos Porque mi padre Llegaba Las temporadas De diciembre Las chingonas De peligro Y de su puta madre Porque hay tanta Pinche promoción Ahorita del buen Que es Imposible No recaer Con esas pinches Promociones Padrino Vamos al 2x1 Al 3x2 Su puta madre Entonces Llegaba diciembre Mi jefe Agarraba La pinche Tiestota Y por ahí De enero Febrero Se iba a doblear Se bajaba De huevos Al chupe Regresaba A la casa Con una puta Neurosis A ver Saca los cuadernos Hijo de tu puta madre Malditos Los putos Jueves Que era Cuando descansaba Porque era Traer los cuadernos O sea Era una pinche Neurosis Bien culera Por no beber Padrino El síndrome De abstinencia Como le llaman Aquí El dragón De las 7 cabezas 12 cabezas No sé cuántas Putas cabezas Tiene ya Puro pinche Mongol Ya creando Nuevos síntomas De borrachera Seca Ese periodo De abstinencia Es cuando La familia Te dice Mejor ve Hijo De tu bien Puta madre Traes una Neurosis Bien culera Por eso La mujer También a mí También a mí Me dijo Me caías hasta bien Cuando eras Briaco Hijo de tu puta madre Que hacías el chistoso De la fiesta Me avergonzabas Pero el día de hoy De tenerte así Todo puto neurótico Pincha Esté mi oculero Te prefería pedo Pagabas sentimientos De culpa Y hasta por adelantado Hijo de tu puta madre Porque sabías Que se venía una peda Y desde antes Yo ya hacía Mi cama Padrino Que la pelinoja Que la güera Que la Araceli Areli Pinches nombres Malditos Nunca me ha tocado Una Areli Nunca me ha tocado Una así Pero güera Si pelirroja Si Pelirroja A medias Porque ya cuando Llegas al meollo Dices Nunca eras Güera Llego con esa idea Alcohólicos Cuando tuve la necesidad De pedirle ayuda Padrino Me dice mi padre Le digo a mi padre Pues quiero ir a doble A Era junio Traía mi culito Bien cagado Y dije Pues ya en diciembre Chupo Entonces güey Me van a enseñar Y luego fíjate Las pendejadas Que decía mi santo padre Que tanto amo Ay si hasta con el pomo Sesionan esos güeyes Y yo de verdad Yo si me los imaginaba Compañeros Platicando y chupando Y de esa manera Aprendían a controlar Sus tragos Esa era mi idea De chavo güey De 10, 11 años De verdad Que esa era mi idea No es chorón Ay si a pinche de trucos Va con su pomo güey Y se se ponen a chupar Ahí mientras escuchan La junta Y pareciera que si es verdad Padrino Llego alcohólicos anónimos Y les digo No pues igual Y este Si es así el pelo Entro No vi los pomos Pero si vi a los borrachos Con cara de fondeados Nada más les faltaba La pinche jugo En la mano Y me empiezan a dar Mi junta de información Compañeros Se pueden levantar De pie Fíjate En mi junta de información Fuimos dos padrinos Un señor que llegó Todavía oriendo alcohol Yo llevaba 15 días De abstemio A los dos Se pueden levantar Por favor Y nos aplauden Yo sentí pena Sentí No me gusta la exhibición Me gusta exhibir Pero no que me exhiban Y me sentí exhibido Con ese aplauso Ha tenido usted a bien A llegar a un grupo Tradicional de alcohólicos Anónimos Esta junta Va dedicada a usted De principio a fin Por lo que le sugerimos Que tenga su mente abierta Receptiva Y libre de cualquier prejuicio Van a pasar Algunos de los compañeros A darle una información Le van a decir Que es Y quien es O quien no es Un alcohólico Que es el alcoholismo Que es alcohólicos Anónimos Y su programa De recuperación A sí mismo Se le va a decir Que hace Y que no hace Alcohólicos Anónimos Por lo que usted Sea bienvenido Esta noche Usted es la persona Más importante No recuerdo Que me dijeran Todas esas mamadas Padrino Pero como las repetí Durante tantos años Hoy sé Que eso es lo que Me dijeron Y empiezo a ver Los sucesos Me empiezan a decir Quien es un alcohólico Que es el alcoholismo En el año De mil novecientos Y tantas y tantos Del cincuenta La Organización Mundial De la Salud Dictaminó El alcoholismo Como una enfermedad De carácter físico Psíquico Y emocional Y la chingada Y bla 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 En mil novecientos ochenta y nueve En el diario oficial De la federación Se dictaminó Que alcohólico Es aquella persona Que bla 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 Todo eso Compañeros Todo eso Lo fui aprendiendo Y lo fui escuchando De ustedes Cosas que no tenían Sentido para mí En ese momento Pero lo que más Me caló De esa punta De información Padrino Fue que me dijeran Y esto es de hoy Para toda la vida Un putazo Y dice el primer paso Padrino Yo no les vengo A enseñar Padrino Este A ustedes Son los veteranos De la AA Yo no vengo A decirles algo Que nunca hayan Escuchado Esto que hago El día de hoy Padrino Es para mí Pero esa noche Me dijeron algo Que me lastimó Y dice el primer paso No hay peor derrota Que esta Aceptar que usted Es física Mental Mente Diferente A los demás Me lastimó Que me dijeran Que era para dejar De chupar Sentí miedo Sentí confusión Porque me acompañó Mi padre Esa punta de información Y yo lo volqué A ver así Como diciendo No espérame No cuadra Tú chupabas Y venías Entonces ¿Y por qué Estos bueyes Me dicen que no Que es para allá No me cuadró Y sentí miedo Sentí miedo Padrino Que me dijeran Que era para dejar De beber Eso si lo recuerdo De mi junta De información Recuerdo Que sentí miedo Porque me dijeron Que este pedo Era para dejar De beber Y solamente La pinche mente De un enfermo Alcohólico Obsesivo Y compulsivo Sufre con una Pinche idea así Un verdadero Alcohólico Sufre con una Idea así Y a mí Me hizo sufrir Desde mi Primer junta Me pusieron Mal Y fue lo que Fue lo único Fue lo único Que pude entender De esa junta Esa noche Que era para dejar De beber Obviamente Obviamente Sé que me dijeron Que así Que no hace Alcohólicos Anónimos Sé que me repitieron Las sugerencias Aléjate Durante algún tiempo Prudente Ven a unas Cuantas Contas Aléjate Prudentemente Sé que todo eso Me lo dijeron Porque hoy sé Que esa es Una cuenta De información Pero mientras Escuchaba Yo estaba Nada más Con una sola idea Y cabilando Esto es para Dejar de beber Esto es para Dejar de beber Escuché un poco De los historiales Al final Se me acercan Me abordan Tenía yo 22 años Padrino Y me empiezan A decir Quédate Esperamos mañana Se va a poner mejor Hay un joven Sergio Ven mañana Para que lo conozcas Etcétera Y la chingada Y me empiezan A abordar Total que me convencen De regresar A la siguiente junta Y a la siguiente junta Padrino Y cuando pasaron Dos o tres semanas Me empecé a alejar Y me fueron A buscar A mi casa Porque yo ya No iba al grupo El padrino Felipe Le decían En chiquis Él iba Desde Tepito Y se quedó Allí en mis cálidos Y me seguía buscando Yo llegué a pensar Que era homosexual Porque aparte Era así como Artistón El güey Y le hacía ejercicio Y acá Y yo dije Sí, 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 sí Hola Entonces Cuando me alejé Yo tenía un bochito Y le estaba cambiando Las bujías Algo le estaba haciendo Al biche bocho Y llega y me dice No, vas a ir al grupo Digo, es que estoy Arreglando el coche Padrino Dice, pues has entrado Un fórmula 1 Hijo de tu puta madre Dice, vamos Güey Dice, vamos Hoy El pedo Es que nunca me dejaron Alejarme del público Como recién llegado Hay güeyes que dicen Los viejos de aquellos años Pero pues tienen Cinco o seis años En doble A Dudo que esos viejos Este, sean de hace Cinco o seis años Padrino Yo te estoy hablando De hace dieciséis años Y estoy seguro Que ni yo los alcancé Estoy seguro Que yo ya los agarré Cansados Yo ya los agarré Veteranos Padrino El grupo de donde nací El día de hoy Va a cumplir treinta y seis años Yo llegué cuando tenía Veinte años De ese grupo Por lo menos El cofundador Por lo menos Yo le calculo Que tuviera diez años Más veinte del grupo A mí me recibió gente Que tenía treinta años Dentro de Alcohólicos Anónimos Entonces Yo no creo haberlos Alcanzado En su mejor momento Yo ya los alcancé Cuando ya se estaban Dializando Al padrino Memo El zapatero En ese grupo Todavía militó El que escribió El libro de De regreso a lo fundamental El exportero De los Pumas Se me olvidó ahorita Su nombre Homero Son los señores Que alcancé a escuchar A Mauro Suspiros Un señor De cuarenta y tantos años Ahorita Ya no puede ir al grupo Confundó El grupo Más Conjejo De Conquitlán Y Scali El llegamos a creer Y así Entonces Cuando yo escucho Personajes que dicen Los viejos de antes Y llevan cuatro años Cinco años Seis años Dentro de doble A Digo No los conociste Ni yo los conocí Pero sé que alcancé a rasgañar Un poquito de ellos De los que iban a mi casa Por mí Es como conozco Alcohólicos Anónimos Con una pinche idea Bien deformada De que era Alcohólicos Anónimos Y el día de hoy Sucede Pero a otras escalas Padrín Por las putas Malditas redes sociales Por el pendejo YouTube Porque hoy güey es güey Con precaria sobriedad Que si yo me iba a ir A beber a los ocho años Y tenemos superoradores De cinco años güey No saben lo que están diciendo Padrino Chingo a mi madre Estoy seguro Mira padrino Yo te lo digo ya Con mi propia experiencia güey Que a ese tiempo Dentro de Alcohólicos Anónimos El proceso no te ha llevado Ni a tu sexto paso Aún todavía no fondean Dentro del sexto paso Aún todavía no conocen Ese pedo del que te habla El séptimo paso El dejar de confundir Los medios con los fines Porque allá andan queriendo Hacer dinero De Alcohólicos Anónimos Es donde ya no cuadra El cerco padrino Cuando te dicen Que quieren poner clínicas Y esas pendejadas Donde cobran muchísimo güey Donde los alcohólicos güey Ya profesionalizaron El tema Donde ya los vuelven Deportistas Donde ya los hacen Hacer ejercicios Y todos esos pedos Y todas esas pendejadas Pues no decía Que no decía Que no este Íbamos a hacer cosas Distintas a las de nosotros Por muy buenas que fueran Pero la culpa no es Ellos padrino Les tocaron padrinos Pendejos Yo tuve la fortuna De nacer en un grupo De sección México Yo si me siento Muy orgulloso De ser sección México Tenía rato Que no me tocaba Compartir un grupo De sección México Porque se hace el esfuerzo máximo De estar más apegado Al pinche Este Al principio Entonces eso es lo que yo El día de hoy Es la razón Por la que Por la que decidí Que debía de romper Este El anonimato Y ya que lo estoy haciendo Trato Trato De pasar el mensaje Adecuadamente Como me lo pasaron a mi A mi no me dijeron Pendejadas eh A mi no me dijeron Esto no sirve Esos viejos ya están muertos Chinden a su puta madre No a mi no me dijeron eso A mi me explicaron Quienes eran esos señores A mi me dijeron Que el día de hoy A este tiempo Con mi cachorrito aquí Porque se aferró padrino Es gracias a este par de señores Que si mis hijos Nunca Ninguno de los tres Me ha tenido que ver pedo Le cogerme en una pinche Puta cárcel Ir a visitar Un pinche puto hospital Nunca me vieron Golpear a su santa madre Fue gracias a este par De caballeros Que pusieron la primera piedra Como el día de hoy Lo conocemos Porque ahorita Había su cuadro Si son todos los eventos Pero también hubo pendejadas ahí Se desviaron Todo lo que hoy sucede No es nuevo Ya lo hicieron Los Washingtonianos Los Esforianos Nosotros los alcohólicos Aprovechamos Donde ellos fallaron En donde siguen Cometiendo los errores Nosotros no Debemos de hacerlo Y los errores Que nosotros hemos cometido Se tiene que redireccionar El mensaje Volverlo atractivo Padrino El último foro regional Al que yo fui De sección México La verdad No es atractivo Para un joven A mi si me atrae Que me hablen De un quinto concepto Que me hablen De las garantías De alcohólicos anónimos Que me hablen Del boletín Que me hablen De dimensión Para mi si es atractivo Pero un joven De 19 Este 18 Y 7 Y 6 15 años Ya no es atractivo Padrino Les está faltando Colmillo A nuestros líderes Porque deberían Abrir un aula Buscando jóvenes Que les den Junta de información A los jóvenes Sin decir Pendejadas Sin decir Que esto no sirve Sin decir Chinga A la madre Los viejos Pues un verdadero Joven Preparado Salido De las fuerzas Básicas De los grupos Tradicionales Que realmente Pase el mensaje De una forma Sumamente Atractiva Para que se queden Eso no lo estamos Haciendo En nuestros foros Regionales No lo estamos Haciendo En nuestros Congresos Y no lo estamos Haciendo En nuestro máximo Evento Que es la convención No estamos Haciendo la unidad Como es el tema Un domingo A las 4 de la tarde Padrino Que a 1955 Si no mal recuerdo En San Luis El cofundador Se da cuenta De que llegamos A la mayoría de edad Y nos entrega Nuestros tres legados Él sabía Que era demasiado Peso para él Solo Yo creo Que en esta tierra Solamente una persona Ha sentido Ese mismo peso Y fue Cristo Al momento Como yo lo consigo El día de hoy Al cargar con los pecados Como dice la Biblia Bill W Estaba cargando Con toda la pinche Enfermedad De todos los alcohólicos Y se dio cuenta Que esto Para un solo ser humano No es posible Que al final El poder El dinero Y el prestigio Se lo iban A terminar Absorbiendo Que alcohólicos Anónimos En su legado De unidad Trae los mejores Padrinos Nuestro padrino De séptima tradición Es el mismísimo John Roque Peller Bueno su hijo Nuestro padrino De séptima tradición No le enseñó El hombre más rico Del planeta En ese momento Cabrón No fue cualquier Pendejo Alguien de dinero Nos dijo Ustedes tienen que Mantenerse pobres Es cuando Nuestra entrega Nuestro legado De unidad El legado De unidad Son las doce Tradiciones Que garantizan La supervivencia De un grupo Eso me lo enseñaron Ustedes Que los pasos Son para el individuo Y que las tradiciones Son para el grupo A mi mi padrino Me dijo Desde un principio La parte más Espiritual De alcohólicos Anónimos La vas a conocer En sus doce Tradiciones Pero a los alcohólicos Las rechazamos Desde su comienzo Llegaba Bill W Con las doce Tradiciones Y decía Miren compañeros Estos principios Van a garantizar La supervivencia De las agrupaciones Y pidió Que les mandaran Una lista De De reglas Cabrón Y se dio cuenta Que ni él mismo Se hubiera podido Quedar ahí Por su baja moral Por su ateísmo Etcétera Cabrón La única forma Que encontró Bill W De meter las doce Tradiciones Es por la estima Y el cariño Que se le tenía Al doctor Bob Al doctor Robert Fue como No las metió Siempre que llegaba A ir con Sus tradiciones Les decía Mejor cuéntanos Donde escondes Se pongo Hijo de tu puta madre Ahí vienes Con tus malditas Tradiciones Y el día de hoy Yo sé que no Aceptan las tradiciones Los alcohólicos Porque requieren De sacrificios Personales Porque cada una De las tradiciones Es un ego Reductor Porque cada una De las tradiciones Es un pinche Sacrificio personal A las pinches Ambiciones De Michael Un pinche idealista En bancarrota Un super promotor Un perseguidor Del poder Un perseguidor Del prestigio Por eso es que Las rechazamos Es por eso Que son aburridas Pero también es cierto Que quien las conoce Padrino Se empodera Se empodera Dentro de alcohólicos Anónimos Porque conoce El principio Cabrón Hay tanto pendejo Con años Que dicen Ahí lo dice La literatura Como lo dice La tradición Y yo fui un güey Desde joven Que siempre me interesó Leer padrino Y yo no se le asombraba Que ahí dice La tradición Y yo me ponía a leer Y no lo encontraba Decía un super promotor De cuarto y quinto paso El pato en paz Descanse güey Ese güey Era un super promotor De cuarto y quinto paso Vamos a las haciendas Y vamos a las haciendas Vaya usted hijo De su puta madre No se los lleve Era lo que le decían a él Estoy en casa cabrón Es un grupo tradicional Padrino Un pinche super promotor De esos güey Y como nos lo traemos De pinche comidilla Es que El quinto paso dice Cuanto antes Hicimos un inventario moral Compañeros Es que hay que llevarlos A las haciendas Porque dice El cuarto paso Perdón Cuanto antes Los llevamos a hacer Un inventario moral Y me puse a leer El cuarto paso Y no lo encontré Igual y se equivocó Y era el quinto paso Me puse a leer El quinto paso Y tampoco lo encontré Dije Probablemente viene En el quinto capítulo Así trabaja Y tampoco lo encontré Y me la acerqué Y le dije Padrino Donde dice Que inmediatamente Tuvimos que hacer Un inventario moral En el cuarto paso Ya lo leí Padrino No viene Es que esos Pendejos De central mexicana Como les gusta Cambiar la literatura Pinches super promotores Y así estamos Plagados Dentro de alcohólicos Y ahí dice La glosa Y ahí dice La glosa Y los jóvenes Huevones Para leer No, pues el padrino Tiene más de 30 años Ya se ve veterano Ya no tiene dientes Ya camina lento Seguramente Que sí lo dice La literatura Seguro sí Lo dice La literatura Y preferimos Comprarla Al padrino Y apapacharla El puto defecto De la pereza Que ponernos a investigar Y salir de la puta ignorancia ¿Qué está sucediendo afuera? Por las redes sociales Ignorancia No es valemerguismo Padrino No es culerismo No son malas personas Es gente ignorante Huey Que no sabe El puto daño Que pueden hacer Diciendo que esto No sirve Algo que tiene Más de 83 años No puedes decir Que no sirve Cabrón Y lo curioso Es que Lo atractivo De Alcohólicos Anónimos Son sus 12 tradiciones No los 12 pasos La derrota Venía desde los grupos Oxford La derrota Viene de la religión El inventario Viene de la religión La confesión Viene de la religión Los 12 pasos No es lo atractivo De AA Porque también Dejan de beber En la religión Padrino No son las mismas Estadísticas Que aquí Huey No No es el mismo Porcentaje De recuperación Que aquí Pero también Logran dejar De beber En la religión Lo atractivo De Alcohólicos Anónimos Son sus 12 tradiciones Porque desde la primera Te dice Derecho de pensar Hablar y actuar Como usted quiere Hijo de su puta madre Pero póngase Chicón Usted tiene prohibido Expulsar Dar órdenes O obligar a otro alcohólico A hacer otra cosa Porque es de lo que está llena La tradición Padrino Son las garantías De un pinche alcohólico No para ver Cómo deben de comportarse Los compañeros Dentro de una agrupación Es cómo me debo yo Mesurar Son desmotivadores De culeros Estas madres Estas madres Son desmotivadores De pinches trateros De pasados De verga De paucadores De pinches engañifas De pinches ilusionistas De pinches fantasiosos Estos son Necorreductores Cabrón Son desmotivadores De los pinches Super promotores Que hoy en día Cómo sobran Dentro de halcónicos Anónimos Padrino Se ve que usted Tiene un chingo de años Yo tengo dinero Usted tiene el tiempo Y el esfuerzo Yo tengo la lana Y si abrimos Una clínica Padrino Y empezamos a salir De jodidos Y el padrino Que es un pedra Cobrar la pensión De este wey Del obrador Dice Puchinga Su madre Todo lo que le hace Dado a los alcohólicos Anónimos Pues que no les quito Un tantito El día de hoy Si ya cuanto pulero Lo anda haciendo Vividores Espérame padrino Espérame Cuando estemos Con el jefe Te vas a quedar Afuera No vas a entrar Porque usted ya Se cobró en vida Lo que le tocaba En el reino de Dios Wey Yo como le escucho A los judíos Que trabajé En casino Que decían Pájame en vida Pájame en vida Lo que me tocan En el cielo Pájame en vida Pinches Avariciosos hijos De su perna madre Pues así el wey Que cobra el mensaje Padrino Se está cobrando Lo que le toca Después wey No cobramos El mensaje Porque no podemos Garantizar Que van a dejar De beber Si yo compro Una puta televisión A mi me dan Garantía Bueno Si se la compras Al bueno Sabes que estás Bailando en la verga Pero si vas Al electra Si vas al co Wey loca Tu dices A mi me das Garantía De tu puta madre Porque te estoy Pagando por este Producto Pero como garantiza Si un hijo De su puta madre No va a beber Padrino Si estás pagando Un buen billete Si estás pagando 10, 15 mil baros Por un internamiento Garantiza A mi hijo De tu perra madre Que mi pinche mongol Que mi hijo Que mi sobrino Que mi papá Que mi tío Que mi hermana Que quien quieras Va a dejar de beber Ahí está la gente Pendeja Pagando esas cantidades Padrino Cuando es gratis Y sabes Por qué lo pagan Porque son capaces De vender Todo el puto matrimonio Con tal de ver A su hijo bien Wey Lo que no saben Que si tiraran Esa chingadera A la basura Yo hubiera dejado De beber De darse un chingo De años Pues pinche Bebechón Hijo de su puta madre Todo le acomodan Todo le ponen Al puto Siempre lo apapachan Ahí la andan Curando las pinches Este crudas Wey Mi santa madre Me daba mis pastillitas Mi caldito Y mi caguama No le gustaba ver Sufrir a su cachorro Padrino Esa es la puta verdad Yo cuando pierdo Yo cuando pierdo mi rumbo Yo cuando pierdo Mi camino Dentro de alcohólicos Anónimos He hecho una mirada A las doce tradición Y sé que me estoy pasando Bien Como el día de hoy Que estoy rompiéndome Anonimato En las redes sociales Yo sé que estoy Fuera del principio Ni modo que ahorita Me la acomode Y se las adorne Ustedes ¿Dónde les voy a adorar La píldora Ustedes padrino? Si yo sé Que hay una onceava tradición Wey Que dice que Que no nos exponemos Ante las redes Ante el público Wey Ahí andaban Con los del pinche Excelsior Este Difuminando los rostros Wey Cuando hacían entrevistas Este en televisión Wey Este Salían de espaldas Les distorsionaban la voz Para evitar Wey El pinche tema Del poder Del dinero Del prestigio Como en la primera tradición Oye padrino Estas cosas No son nuevas Nuestro mismo Confundador Las vivió En su segunda tradición Cuando va al hospital De Nueva York Que a buscar un doceavo Ahí voy a buscar un doceavo Se mete al hospital Y le habla Este dueño Del hospital Fíjate El dueño No era Sigurd Médico Jefe Director Del hospital No Le habló El dueño Lo pasa A su despacho Y le dice Mira Bill W Le abrilla la cartera Mira lo que ganaba Este hospital En 1930 Si tú te trajeras Tu chamba De alcohólicos Anólicos Aquí en el hospital Podríamos estar ganando esto Y se me hace Que hasta más Algún día Tus alcohólicos Van a llenar El Madison Square Garden Pero mientras No veo Por qué tengas Que estar muriendo De hambre Wey Todos los pinches Alcohólicos Están haciendo finanzas Y tú sigues Jodido Dice que la propuesta Lo torturó un poco Al principio Dice que tomó El metro A Brooklyn Y que en el metro Le llegó una voz Que decía Más bien sacada De la Biblia El salario Es dependiendo Del trabajo Como volvió La desobediencia In virtud A huevo Se la acomodó Si lo dice La Biblia No estoy fuera De principio Llega al grupo Nos ofende El hijo De su pinche madre Y nos dice La mayoría Todavía andaban Pedos O sea Nos ofendió Pinche viejo Soberbio La mayoría Andaba Es como si Yo ahorita Dijera Pues para qué Les hago caso Si Pedos Andan pedos Dice Pero uno De mis compañeros Tuvo el valor Tuvo los huevos Y me dijo Sabemos lo necesitado Que estás Varias veces Aquí nos hemos Preguntado Qué podríamos hacer Por ayudarte Y nos preocupa Mucho Pero nos preocupa Más lo que nos Acabas de decir Que no entiendes Que alcohólicos Anónimos Nunca se va A poder Profesionalizar No tú mismo Nos has dicho Que lo bueno Es enemigo De lo mejor Qué bueno Bill Qué bueno Que te ofreció Trabajas Hijo de su puta madre Pero mejor no Pero ese fue El güey Que tuvo La sobriedad De decírselo Los demás Güeyes Y eran alcohólicos Eran como yo Abuelo Mi No Güey Ya le voy a poder Pagar a copa En la electra Ya voy a tener Para invitar al cine A Laraceli Güey Abuelo No Hay pinches Alcohólicos Cómo somos Ilusionistas Güey Un chingo De ideas Pero bien jodidos Padrino ¿A poco crees Que nada más A Bill W Le jaló Ese pedo Del dinero O sea Güey ¿Qué hubo más En el grupo Que también Vieron Vieron brillar La cartera Güey Quizá fue La minoría Quien se manifestó Como lo dice Nuestro quince Nuestro quince Un quinto concepto No los tiene Ah ya Como lo dice El quinto concepto La minoría Debe de ser Escuchada Quizá Fue ese Güey Quizá Nuestro legado De la unidad Se empezó A manifestar Desde ahí Padrino Dice Bill W Así habló La conciencia Gracias a Dios Obedecí Pero vámonos Bien Pero vámonos bien A los hechos Padrino Primero ¿Qué hace Bill W Solo en el hospital? No que es en comité Dice la novena tradición No que se crean comités ¿Qué andaba buscando? ¿Qué tiene que ver El pabellón de enfermos Padrino Con la oficina De Charlie? Hay un dociego aquí Ay perdón Charlie Me equivoqué Estoy en tu oficina ¿Cómo no sabemos Que el compañero Bill Fue el que se le acercó A Charlie Como todo un Super promotor Y le ofreció Profesionalizar Doble A ¿Cómo no sabemos Que fue así la situación? ¿Por qué fue solo? Dice un día Que andaba yo Por el hospital Me tropecé Con el hospital Más verga De Nueva York A buscar un dociavo ¿Cuánto puto Engañifas Andamos así Volviendo la desobediencia En virtud Que según vas Por el dociavo Hijo de tu puta madre Ya viste Que está re buena A la esposa Ya viste Que el güey Ese tiene dinero A ver sal Por el pinche Borracho De la esquina A ver Ve por los Del escuadrón De la muerte Aquel puto Trae Se entra Trae Yeta Trae Ahí si andas Pasando el dociavo Pero fíjate Padrino Como desde Ahí Con que tentan A nuestro Confundador Le dice No tienes por qué Estar muriendo De hambre Bill W Era un prominente Corredor de bolsa De la Wall Street Es un güey Que tuvo dinero O sea no trabajaba En un pinche restaurante Como yo Trabajaba en la Wall Street Tenía billete Tenía un pinche Penthouse En la manzana Y no de Roma De Tlanepantla En Nueva York En Manhattan Cabrón Y ahora Después de borracho Le dice No tienes por qué Morir de hambre ¿Qué sentirías padrino Si yo ahorita Te dijera Mira por cómo andas Es una tristeza Que andes así Pinche muerto De hambre Le dijo No tienes por qué Estar muriendo De hambre Le dijo Muerto de hambre Primero Le da el orgullo Que encabeza La lista De los defectos De carácter Le da el orgullo Le da un putazo Al orgullo ¿No? Yo me imagino Que Bill W. Padrino Sentado ahí Con el pantalón roto Se tapaba así Con su mano El hoyito Y los zapatos Rotos Padrino Le hacía así Y fue con un pinche Saco bien deslavado Todo vergueado De los años 20 Donde le estaba yendo De poca madre Antes de que se cayera La bolsa Se sintió humillado Pero después De estimarle su orgullo ¿Qué le dijo? Podría ser Tener más éxito Que los profesionistas Fama Primero le ofrece Varo Y después Le ofrece Fama Podrías estar ganando Lo mismo Que ganábamos En los años 30 Padrino Era un hospital Psiquiátrico No un pinche doctor Sí Eran miles de dólares Mensuales Lo que entraban ahí Le estaban brillando La cartera Chingón Una pinche clínica Pedorra Él solito Andaba en búsqueda Del poder Porque fue solo No es en comité No era en un comité No él escribió La pinche Novena tradición Creamos comités Que sirven directamente Responsables Ante aquellos Ante quienes sirven El puto Sí va a ir a servir A él No ando si amo No ando si amo Va en el metro ¿No? Chaval No güey No No puedo cobrar con eso Y yo como ahorita Que el pinche metro Bien lleno Puro pinche apestoso Puro Andaba en un puto Mercedes Ve ahora ando en metro Puta madre A la loista Tengo bien verguiada Bien jodida Sin ropa Sin zapatos A los putos borrachos Ahí en el grupo Tragando pinches Muertos de hambre Es rascacazuelas Pinche Me formo dos veces Luego aquí Hijo de puta Ese güey Sí ya bien Verga güey Ese güey Sí ya bien verga Ya trae finanzas Ya trae su nave Ya le está yendo Echores un nejo Sí güey Y yo aquí De pendejo A huevo padrino Ese es el proceso De un pinche alcohólico Ese es el proceso De un pinche ilusionista Pancarrota güey A huevo que iba más mal Que bien Pero los alcohólicos Somos maestros del engaño Tan verga somos Que hasta nos autoengañamos El salario Es dependiendo del trabajo Sí Sí a huevo Sí no Pues por qué no hacer Un poco de dinero Con esto Es más Ya teniendo un chingo de dinero Pues le pago A mis acreedores De la Wall Street Le compro unos vestidos Vergas a la Loi Ya no me va a cerrar Las piernas Le voy a comprar Esos zapatos Que vivo hace 13 años Y que no se los he pedido Chinguen a su madre Los alcohólicos Es más Ni quieren dejar De beber los putos Güey No pinches Multirecaídos Apestosos Chinguen a su madre Y pa pronto Yo soy el cofundador De estas chingaderas Y voy a hacer Lo que mis santos huevos Y se la acomoda De poca madre El salario Es dependiendo Del trabajo Quinto paso Cuántas veces Hemos visto Lastimosamente Equivocados A nuestros compañeros Creyendo que Traen dirección Directa De Dios Cuántas veces Hemos visto Lastimosamente Equivocados A nuestros compañeros Que creen Que tienen dirección Divina de Dios Y dice el mismo Quinto paso Hasta los güeyes Más entendidos En los temas espirituales Se apadrinan Para saber Si no están En un agro Lo sacó De la Biblia Lo que me dice Una cosa Que hasta En chanclas Conoce la Biblia Lo que me dice Una cosa En chanclas Conoce los doce pasos En chanclas Conoce las doce Tradiciones Por eso Michael Aysel Anda acomodando Por eso Michael utiliza La literatura Para manipular Su grupo Por eso Michael utiliza La literatura Para generar Dinero Del programa De Alcohólicos Anónimos Por eso Michael utiliza El programa Para envolver A las compañeritas Más necesitadas Padre No Por eso Michael Se justifica Diciendo Es que estoy Enfermo Y ustedes No me entienden Por eso Michael Aprovecha De la ignorancia De sus compañeros Que no quieren leer Y les dice El principio Dice esto 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 Y esto Y como Esos Les vale Verga Que dice El principio Y lo único Que quieren Es que regresen La panocha Te dicen Que si a todo Y no se dan cuenta Que los estas manipulando Así soy yo Pues a poco Crees que atrás De estos ojos Bonitos Padrino Hay una buena persona Pues hay un puto Alcohólico Y la enfermedad Es progresiva La enfermedad No es la ingesta Ustedes me lo dijeron La enfermedad Es progresiva Cada vez más Avaricioso Hijo de tu puta madre Cada vez más Pinche neurótico Cada vez más Controlador Cada vez crees Que tienes más La razón Si borrachos Éramos aferrados Ahora imagínate Con conocimiento Los putos Cerrados Que somos Dice la novena tradición Que un pinche payaso De la tribuna No le puede hacer Un daño A alcohólicos anónimos Estos güeyes Regularmente No le hacen daño A doble A Dice El pinche viejo Rebosante De sabiduría Ese güey Si le puede hacer Un permanente Daño A alcohólicos anónimos ¿Quién? El pinche viejo Rebosante De sabiduría Ese puto Si le puede hacer Un pinche daño Al doble A Porque conoce Los instintos Conoce los defectos De carácter Artista De la manipulación El orquestador El actor principal Como dice El quinto capítulo Maneja de poca madre Maneja de poca madre La conmiseración Maneja de poca madre La debilidad De los compañeros Sabe que a la mujer Se le debe de abrazar Paternalmente Padrino Sabe que al líder Que quiere hacer Las cosas bien Hay que darle En su puta madre Y empieza A malaconsejar Se empiezan A escuchar Los murmullos Dice la segunda tradición Se va de amigo En amigo Buscando Pinches Este Alianza Y no falta El pendejo Que se sube En esos camiones Pinche bola De pendejos Ignorantes Ahí andan Tras de ese pendejo Todo Todo Dado a la verga Puta Ignorancia Se la acomoda Deja de sentirse mal Y se dirige a su grupo A decirles La buena nueva No creo que solo Se las haya barajeado Como se las barajeó La segunda tradición Es un güey Verga BW es un güey astuto Es un güey que sabe Es un güey que ha leído Un chingo Es un güey que Ve todo lo que escribió Libros y libros Los escribió él Era una persona Muy culta Ese güey Llegó Los marió Los envolvió Empezó a hacer bolitas Empezó a meter Discordia Que se yo Los envolvió Se las brilló Bien bonito Padrino Pero la minoría Tuvo que ser escuchada Y se manifestó No nos puedes hacer esto Tú mismo Nos has dicho Que no Tú mismo O sea Siga hablando Güey Sígase comprometiendo Que sus mismas Pinches Putas palabras Güey Lo van a atorar Y ensantar Cuando se la regresen Y le digan Pues no que esto Era civil No que esto Era de libertad No te vienes Quejando de los grupos Oxford Hijo de tu puta madre No que vienes Huyendo del tiranismo Del autoritarismo No que una pinche Ola de democracia Creciente Hijo de tu perra madre No que libertad De pensamiento De palabra Y de acción No que un pinche foro Donde todos Pudieran expresarse Como quieran No que un pinche foro Donde tú pudieras Hacer lo que quisieras No fueran tus putas Promesas Ya no cuadra El cerco Bill Ya no cuadra El pinche cerco Ahora hasta Dinero quieres hacer Ya te volviste Loco hijo De tu puta madre Primero nos trae Las tradiciones Y ahora hasta Quieres hacer Negocio con esto Güey No te entiendo No dice aquí Tu capítulo No es el pinche alcohólico Hasta cuando está tratando De ser bondadoso Güey No anda buscando Hasta para su propio beneficio El hijo de su puta madre No es el pinche alcohólico Fuente de confusión Y no de armonía No es lo que quiere Que toda la gente vea Las luces aquí El baleta acá Tú aquí Los hijos allá Las cosas así La estufa hasta atrás Y no le resulta la ilusión ¿Y qué viene? Se conmisera No valoran Todos los años Que he estado Dentro de alcohólicos Anónimos Haciendo todo Por ustedes Pinches perros Malagradecidos Yo que hasta Los volví a bautizar Yo hasta que Les volví a dar Nombre Se conmisera Va de amigo en amigo Creando la pinche intriga Sangrando como toros De limpia Lamiéndose sus heridas Buscándose otro pendejo No va y se apadrina Porque sabe que el padrino Un verdadero padrino Ustedes saben de lo que habla Un verdadero padrino Lo manda a la verga Le va a decir lo que dice El segundo paso No es la dobleada Intolerante hijo Eres tú el intolerante Hijo de tu puta madre Ellos están bien El intolerante Eres tú Güey Porque las cosas No son como tú quieres Porque te aferras Porque no le quieres Bajar de huevos Por mantener la unidad Por mantener El bienestar común Eres obstinado Eres cerrado Eres necio Como la caca Hijo de tu puta madre Nada Se trata de ir en contra Del deseo personal De hacer pequeños sacrificios Para el bienestar Del grupo Güey Dice ahí Para la supervivencia Del grupo Nada es tan importante Ningún sacrificio personal Es tan importante Como para el pinche Bienestar del grupo Güey No mames No te pases de verga Vamos a ir a abrir Otro grupo Si empiezas de mamón Si sales con tus chingaderas Mira Yo traje las sillas Traje los ceniceros Este Nos vamos a la verga Güey Como se abre tanto grupo Y se viene la revuelta Empiezan a escucharse Los murmullos De descontento La revuelta ha comenzado La revuelta ha comenzado Gracias padre Y está sustentado Y está sustentado Por un principio Tradicional Que tiene 83 Putos años Funcionando La revuelta ha comenzado Hijo de tu puta madre Hasta cuando creen Que nos van a dominar Estos hijos De su puta madre Ya chingas a tu madre Ya caíste en la verga ¿Quién te sientes Hijo de tu puta madre? Dios de tu propio universo La célula prima ¿Quién te sientes Idiota? ¿Quién te sientes Pendejo? Si nosotros Te recibimos Ahora los pinches Este Los patos Le tiran A las escorpetas Hoy los tradicionales Somos los pendejos Hoy los viejos Son los que no valen Berta en doble A Hoy el que le es El pendejo Hoy el que se ahorró De 10 a 15 años De sufrimiento Es el pendejo Hoy el que fundió más Es el más verga Hoy el que dice El más pendejadas En doble A Es el más verga Hoy el que hace Más dinero de doble A Es el más verga Hoy los pinches Super oradores Somos los más vergas Padrino Pues si nos estamos Cobrando el servicio Hoy no les debo Ni me debe Pues ya rompime Anonimato Ya le cobré el servicio Pues no que no vea La mano izquierda Lo que hace la derecha Que cuando ve Tu servicio Ya lo brincaste Ya lo cantaste ¿Tú crees que el día de hoy Me estoy ganando Un like del jefe? Me dice Usted ya se cobró Hijo de su perra madre Pero yo le hallo Padrino Hago mi camita Por eso no soy esto El refusorio norte Servicio anónimo Ahí no hay light Ahí no hay foto Ahí no puedo sacar Mi pendejo celular Ahí no te dejan Entrar con imárez Ni con cartera No rompas el bienestar Ahora resulta que En alcohólicos anónimos El pendejo es verga Y los verga Son pendejos Pero también Tenemos una situación Nosotros Padrino Estamos bien consternados En la comunidad En la comodidad De nuestra silla Y no se trata De ir hacia los liberales Güey Y decirles Compañero Mira nosotros Como lo dice La cuarta tradición Mira nosotros Les sugerimos Que te pegues Al principio No pues así Como andan De putos salvajes Cortándoles las cabezas A los perros Padrino De pendejo Y voy Güey A que me cinturón Bien A que me avienten Agua A que me avienten Café A que me caches No vamos a la verga No no es así No es yendo A convencerlos Es de atracción No de promoción Es de nuestros grupos Tradicionales Padrino Agarren este Güey Al chamaco Enseñenle los principios Hay que crear nuevos líderes Dentro de alcohólicos Anónimos Lo dice el noveno concepto Los pinches mecanismos Los mecanismos adecuados Para la formación De líderes Güey Que no anden hablando Pendejadas Que no anden confundiendo A los jóvenes Con principio tradicional A poco nada más El 11 de abril Pueden estar líderes Yo si quiero liderar Padrino Dentro de sección México En su momento Yo quiero regresar A la estructura Güey Yo me quedé Como por acá En un comité Yo me quedé En un comité Apenas voy aquí Tengo que bajarle Más de humildad Tengo que bajarle Más de huevos Padrino Pero ahorita Ando en las tribunas Padrino Acabo de confundar Un grupo Hace cuatro meses Y me esfuerzo Por volverlo tradicional El día de hoy Estoy haciendo Un museo En mi grupo En el cuartito De abajo A la izquierda Yo hoy puse Los cuadros Puse todo Las sillas La vitrina De la literatura Pura güey Todo Estamos en peligro De extinción Padrino Entonces por lo menos Queda un pinche museo De lo que llegó a ser Un grupo tradicional ¿Quién se ofrece Padrino Para momificarlo Y tenerlo ahí sentado Mira este Era un Mira este señor Alguna vez Fue la voz La voz pura De Alcohólicos Anónimos Este señor Este señor Algún día Fue un pilar Permanente De Alcohólicos Anónimos Nada más Que de repente Le valió ver Este pedo Dijo Yo ya cumplí Yo ya hice Lo que tenía que hacer Todos mis ahijados Ya están bebiendo Ya están con los liberales Ya chiquen a su madre Ya pa' qué me esfuerzo ¿No? Vengo a matar La soledad Porque no siempre fue así No siempre fue así Yo no subestimo A los veteranos Mira El cuerpo Merma Se marchita Pero Michael No es cuerpo Ni mente Para mí El respeto A un veterano Está bien cimentado Sí les doy piquetes En el culo Oye padrino Me ven todo pendejo Y no me dicen nada Prefieren dejar de padrinarme Tuve la fortuna De tener un padrino 100% tradicional Un padrino Que me llevó A los congresos A los foros regionales A las convenciones Un padrino Que me ponía A ahorrar mi dinero Para ir al pinche congreso De Michoacán A la convención De Querétaro A la de Veracruz Un señor Que me enseñó A echarle besitos A todos los botes Para la asamblea De los pinches Este Delegados Para la CST Para la OSG Para la revista Dimensión Para el comité De hospitalarias Para el comité De carcelarias De instituciones Carcelarias Me explicó Me explicó El desglose De las finanzas Del distrito Que nos hacía Llegar el área Todo eso Me lo explicó Ese señor No me dejó Que me apendejara No me dio tiempo De pensar en alcohol Ni en droga Fue alguien Que desde que llegué Me puso de cafetero Y después de cafetero Me dijo Ahora vas a ser secretario Y después de secretario Me dijo Ahora vas a ser coordinador Ahora vas a ser El comité de literatura Michael Ya te voy a empezar A dar comités Más larguitos Por el de IP Aprendí a desglosar Todos los temas De junta de información Al público Me llevaba A las clínicas Padrino Me llevó Me llevó Con los encamados Me llevó A las escuelas A las secundarias Junta de información Por aniversario Hoy están más pinches Preocupados A ver a qué pinche sonido Invitan a su fiesta Que a ver A dónde puedes ir A llevar el mensaje Por el aniversario Del grupo Él me decía Vente vamos A la secundaria Que está ahí A unas cuadras Del grupo 11 de abril Y hablar con el director Pinche viejo Borracho Hijo de su puta madre Si se linchaban los huevos Nos prestaba la secundaria Para pasarle El mensaje El de la mañana El de la tarde Era más accesible Entonces pasábamos Les juntas en la tarde Nos dirigíamos Al comité de información Al público Para pedirle apoyo Porque si nos daban Un chingo de salones Para pasar el mensaje Y siempre van a ir Los más pendejos Los más necesitados Los más enfermos Los que su pinche necesidad Es de tal tamaño Que están dispuestos A sacrificar De su tiempo De su dinero Y de su esfuerzo Y ahí me tenías Haciendo pendejadas Frente a los chavitos De secundaria Que me empezaban A cargar fila Ni pareces Borracho Borracho Mi papá Y se me trababan Las palabras El día de hoy Ya soy bien pinche Guajuaro Mentiroso Pero en ese tiempo No era capaz De pararme Frente al público Y dar una puta De información Y mi padre No me enseñó Y me dijo Ya caíste en la verga En el grupo Ahora te vas a ir De IP Te vas a ir Al intergrupado Perdón De Roy Y viví Mis experiencias El coordinador De la mesa De servidores Tenía cáncer En el estómago Y viví Todo su proceso En mi comité De Roy Hasta que falleció El padrino Memo Todo su proceso Cuando ves Un viejo Que trae Tablas Hijo de su puta Madre Que hasta la muerte Le pela la verga Ni se quejaba Nada más Veía como apretaba Sus ojitos Él sabía Que estaba la muerte Pero mira En el servicio En el servicio Y uno Acá había El pinche entero Padrino El terror del barrio El terror de tus hijos El terror de tu esposa Hijo de su puta madre Que las de la hora De la hora Ni es cierto Padrino Después me mandó DRCG DRC fue Y después DRCG Me dice Un comité De disteito Padrino Cuando me di cuenta Y haciendo cuentas Ya llevaba Más de 10 años Sin beber Dice el séptimo capítulo Cuando todo falla Dentro de alcohólicos Anónimos Sigue habiendo Una actividad Que te vuelve Inmune A la copa La transmisión Del mensaje Wey Andarás de la verga Pero si tú Pasas el mensaje Eres inmune Deberte a beber Hijo de tu puta madre Tú no cumples El requisito De la tercera tradición Dice que el único requisito Es tener el deseo De dejar la bebida Tú no quieres Dejar de beber Tú haces todo 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 lo que encamina La botella Wey Sigues robando Sigues parchando Locas casadas Wey Sigues de ojete Wey Te sigues pasando De verga Tú no cumples Con el requisito Tú no deberías Estar en doble ya No cumples el requisito Tú no tienes El deseo De dejar de beber Wey Tú haces todo Lo posible Por irte a beber Hijo de tu puta madre Boxa la verga Bill W obedeció Tuvo la humildad De obedecer Padrino Porque Michael En esos zapatos Iba andar yo Sometiéndome A la voluntad De un grupo Wey Yo que les hubiera Dicho Yo 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 Al chile padrino Yo que les hubiera Dicho No están de acuerdo Me vale verga Me vale verga Si estás o no Estás de acuerdo Wey Yo soy aquel Yo confundé Estas chingaderas Soy Bill W Hijo de tu puta madre ¿A quién crees que tienes? Aquí enfrente Pendejo Son mis huevos ¿Cómo ven? Pa' que chingue Usted a su madre No le gusta Salaber de otro lado Yo te recibí Pinche perro Malagradecido Yo te di de tragar Te maté el hambre Hijo de tu puta madre Gracias a mí Tienes lo que tienes El día de hoy Soy Bill W Me vale verga Voy a llevar Doble A A los pinches hospitales Y voy a hacer una lana Mira tú ya bien verga Ya traes dinero Ya traes coche Ya traes buena Buena ropa Tu viaje Hijo de tu puta madre Y no quieres que yo Haga un tanto de dinero Sáquese a chingar A su madre Entonces Pero nuestro cofundador No güey Nuestro cofundador Dijo Está bien Tienen razón Tuvo que lastimar Su orgullo Tuvo que liberarse De ese pinche egoísmo Que es la base De las dificultades De todos los putos Alcohólicos Ese pinche egoísmo Que no te deja salir De ti hacia los demás No vas a sentir Esa fuerza Correr dentro de ti Como lo promete El quinto capítulo Para entregarte Hacia los demás Tu no sabes Lo que es entregarse Hacia la vida Tu no sabes Lo que puedes hacer Este A través de la palabra Por impactar a un joven Te vale verga Padrino Mira Ahí te va la experiencia No la canto Es una experiencia El día de hoy Vengo a compartir solo Son huevones Mañana tengo salida A Tulancingo Nos llevan Y nos traen De papirri Y donde llegas Al grupo Y se sienten La artista Y me iban a acompañar Mira ahora Chitos Y me los llevo Quieren ir a la chidas Quieren ir a la chidas Pero mira En medrito En suburbano Acá Ya me va No le quieren entrar ¿Sabes por qué? Porque traen pedos Padrino Quieren estar en su puta Hoy Para ponerse bien Quieren ponerse bien Ellos Les vale verga El servicio No han entendido Estos pendejos Que para sentirse bien Hay que dar Que para encontrarse Hay que olvidarse Que para recibir Hay que dar No lo han entendido Un sexto paso Pinche traficar Depresión Y le dije A donde me A donde me mandes Órale puto Que bueno Que no quería venir Padrino Porque sé que es la medicina We Mis compañeros Chido en su grupo Está bien Está bien Esta es la experiencia Vengo en el metro Con mi hijo Y hay una viejita Este Pidiendo dinero Voltea y me dice Este Me siento triste papá Tienes seis años Me siento triste papá ¿Por qué hijo? Dice No me gusta ver A la gente pobre así Y siento chido Padrino Siento chido Dije Este güey Trae Insensibilidad Güey Por el dolor ajeno Padrino Gracias a ustedes Mis viejitos chulos Gracias a ustedes Padrinos Que me libraron De las putas garras Del alcohol A mí este cabrón Nunca me ha visto Agredir a su mamá Padrino A mí este cabrón Nunca me ha visto pedo Viene porque no se quiere quedar Bien aferrado Me ama bien cabrón Padrino Eso es gracias a ustedes A mí el jefe Ya me pagó Estas eran las mieles De alcohólicos anónimos No me suelta papá No es para traerlo En el metro No es para traerlo En el suburbano No es para que ande aquí Ahorita Estas putas horas Exponiéndolo Güey Pero no se quiere quedar No se quiere quedar No le quiero crear Una mala información Como me la crearon A mí lamentablemente Y mira Y aún así me quedé Padrino Llegué todo pinche Desinformado Yo ya estoy pagando Yo ya estoy pagando Padrino Eso es la verdad Gracias a ustedes Mis viejitos chulos También han hecho cosas vergas Dentro de AA Trabajaron con jóvenes Y yo el día de hoy No me voy a escuchar humilde Pero lo voy a decir El día de hoy Soy un güey Que llegó de 22 años Y ha sufrido La voz padrino Por lo tradicional Por sección México Cabrón ¿No? Yo lo único que quiero A través de estas tribunas Es ojalá Y pueda llegar A los tradicionales A los jóvenes De los grupos tradicionales Y decirles No necesitas andar De verguero En ningún lugar Esa es mi experiencia Güey No necesitas andar De verguero En ningún pinche lugar Güey Pasa el mensaje Alza la voz Da lo que se te dio Da con larguesa Por eso el jefe Dijo ¿De quién es el reino de Dios? Del que se humille Como este niño ¿Por qué? Porque tú un niño Dale una pinche nalgada En tres segundos Ya te perdonó Hijo de tu puta madre Allá anda atrás del higüey Confundido Te ama Eres su protector No entiende Está bloqueado ¿Por qué la pinche nalgada? Y aún así Me busca tu amor Un niño no tiene resentimiento No tiene odio Hijo de su puta madre Un niño no es envidioso Un niño no tiene Este veneno en su corazón Padrino No tiene odio No tiene resentimiento Hijo de tu perra madre No tiene resentimiento Entonces ¿Por qué? ¿Qué nos pasó a nosotros Si éramos niños? La enfermedad se detonó Ya de grande La enfermedad se detonó De grande No de niño Y ahí andamos buscando Reparar al niño interior Vengo a buscarte Para sanarte No, si yo te voy a sanar A ti hijo de tu puta madre Si el verguiado eres tú Yo estoy bien Yo no odiaba Yo no envidiaba Yo no era obstinado Yo no era pasado de verga Yo te voy a reparar A ti hijo de tu perra madre Ven que chingadera Te convertiste Pinche resentido culero Por eso Yo creo que el jefe dijo eso El reino de Dios Es el que se humille Como un niño Perdona wey No odies No envidies wey Crea líderes cabrón Yo cometo errores Dentro de alcohólicos anónimos A la fecha Padrino Soy un pinche vanidoso De mierda Lo mínimo que quiero hacer En AA Es no es mal informar Wey En las redes sociales Me gustaría poder Despertar La conciencia Aletargada De los grupos Tradicionales Porque si hay weyes Que son atractivos En la farándula De alcohólicos anónimos Si cuadrino Pero ya es más Pinche show Que información ¿Cómo se atreven A decir Que esto no sirve? ¿Cómo se atreven A decir Que pinches viejos Muertos Pergamoy Hijo de tu perra madre Ni vas a llegar wey Ni vas a llegar wey Chingo a mi madre Chingo a mi madre Chingo a mi madre Estoy seguro Que no llegas a viejo Hijo de tu puta madre Con ese puto salvajismo Que traes wey Si a mi fueron Los que me recibieron Yo amo al 11 de abril Y le agradezco De mi alma Y de mi corazón Allí está mi alma Padrino Porque esos viejos Tuvieron la capacidad De bajarse A mi entendimiento De 22 años Y hoy en los grupos Quieren que maduren Quieren que suban Al entendimiento De un veterano No se puede No se puede Hay que bajarle De huevos Y bajarse Padrino Tu lo viste ayer Este Puro pinches cuncle De 14 años Traigo Traigo uno de 3 Uno de 14 Uno de 17 Uno de 19 Puro chavito Nada más veo Tus pinches cagaderos Ustedes lo vieron ayer Bailando Y la foto Y su puta Bien Está bien Pero hay que hablarles Del principio Hablas del principio Como si te perteneciera Entonces de que hablo Hijo de tu puta madre De las pendejadas Que andas diciendo tu De eso les hablo De guerras De destrucción De envidia De resentimiento Eso quieres que les hable Contigo tienen Pendejo Mejor yo les hablo De lo que a mi me ayudó Y espero no haber Intolerado la junta Sé que ya estoy Fuera de tiempo Ahorita Dice corre La pinche mero Que voy a hacer Un plan iscali Padrino Yo me pongo bien Padrino Y espero Yo no les voy a enseñar Nada nuevo Ustedes son la verga De esto Vean No les vengo A endulzar el oído Eh padrino Ni les vengo A convencer De nada Yo a la fecha Tengo el mismo Padrino De hace 16 años Padrino Mi mismo Chulo viejo El mismo Padrino Nunca fue un cómplice Nunca Padrino Fue un cómplice Ese señor Por eso me funcionó El apadrinamiento Siempre me dijo Mi neta Siempre me mandó A la verga Y yo le decía De plano Nunca me vas a dar Una buena No wey Pues no te ves Wey ¿Dónde te voy a dar Una buena Si estás por la verga Michael Mi padrino Ni de wey Me dejaba hablarle Oye wey A mi no me diga Wey cabrón Yo soy su padrino Así va Chulo a mi madre Y oye los pinches Homenes El puto de mi padrino Chinga a su madre Mi padrino Es recurreo No a mi no me enseñaron Así wey Neta No exagero wey Neta no exagero Ellos lo saben Ellos lo saben Siempre fue de respeto El apadrinamiento Me dijo mi padrino Porque si no No te iba a funcionar A ti Tuve un aigrado padrino Cinco putos años Atrás de él Terminé llevándome Con él wey Órale wey Órale Hijo de tu pinche man Se me fue a beber Bueno Se me fue a beber Ya era más su carnal Su brother Su monstruo Que su padrino No lo pude ayudar No lo pude ayudar Entonces yo cuando me extravió Yo me voy al legado Alcohólicos Amor y José Amor al prójimo Como aquí mismo Como yo lo entiendo El padrino Es como yo lo entiendo Aquí tenemos Nuestros tres legados Recuperación Unidad Y servicio Amor al prójimo Como no cobres Como no cobres wey No organices Crea un comité Haz la unidad con él Como a ti mismo Recupérate para que puedas Amar al prójimo Como a ti mismo Así lo entiendo El día de hoy Que es la unidad Que es el tema De esta noche Es salir de lo individual A lo colectivo Es Quitarte ese pinche egoísmo Para salir hacia los demás Wey Y ver que puedes ofrecer A esta vida Como lo dice el quinto capítulo Y verame de estas dificultades Como ese cabrón de ahí Para poderte servir mejor No paqueandes de poca madre Y verame de mis dificultades Señor Para poderte servir mejor Para que cada que tenga una dificultad Pueda a través de mi dificultad Demostrar tu omnipotencia ¿Por qué sigues posando tus ojos Sobre de nosotros los alcohólicos Si somos recureros? ¿Por qué sigues teniendo fe en nosotros Si nosotros te subimos una cruz Y lo seguimos haciendo? ¿Por qué tienes fe en nosotros wey? Si nos estamos pasando de verga Con tu casa Hacemos negocio aquí wey Cobramos por el mensaje Ojalá y el jefe no se canse De los alcohólicos padrino Neta ojalá y un día No se canse de nosotros Le caigamos tanto en la verga Que digan Chinguen a su madre todos Ya me cayeron en la verga Y pues yo les agradezco nuevamente Al grupo Ay wey ya me lo habías pasado Ni cuenta de mí Me hago pendejo Si yo me lo digo Yo les agradezco mucho compañeros Disculpenme por haber roto La autonomía del tiempo Este Mi nombre es Michael Felices 24 horas Gracias 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 Gracias